Bueno, seguimos acá en Sacate la Careta desde Buenos Aires, Argentina. Felices de la vida. Y ahora estoy en modo cholulo, en modo fan, porque estamos con Nadia Dichello. Muy bien. No la puedo querer tener acá adelante mío, porque yo la miraba cuando era chiquito, y ella también era chiquita. De turín, claro. Éramos dos chicos, crecimos. Estás hecho una bomba, me dijeron, no lo estaba tomando. Muchas gracias. Bueno, escúchame, en Uruguay se vivió chiquitita como, o sea, la mejor serie del mundo mundial. Bueno, tengo mucha gente de Uruguay, así que les mando mi amor desde acá, y gracias por el apoyo después de tantos años, siempre tengo mucha gente, fans. Hace poco estuve en Montevideo, amo, y espero algún día volver, con alguna obra, con algo. Amaríamos que vuelvas. ¿Tú sos consciente de lo que generaste en aquel, en el 2000? 2000, empezó en el 96, hasta el 2001. Claro, yo hice todos los, menos el primero hice todos, todos. La película, todo, todo, teatro. Mirá, te voy a decir algo, soy consciente recién ahora, porque, bueno, como te digo, a través del tiempo la gente me sigue queriendo, me sigue escribiendo, apoyando, y eso no se lo gana cualquiera. Y la verdad que soy muy afortunada, porque la gente me ama, y bueno, yo los amo a ellos. Y aparte no fue solo en Latinoamérica, sino como en Europa. Mundial, bueno, en Israel también me aman, en Europa, en Colombia, me escriben de todos lados. De todos lados, Brasil, de todos lados. Bueno, ¿qué pasó después de chiquititas? ¿Qué pasó? Porque seguiste laburando, pero con un perfil mucho más bajo. Y mirá, hice Rincón de Luz, Rebelde Güey, después El Refugio, y después me abrí, porque necesitaba como ver qué me pasaba. Después fui mamá, me dediqué a mis hijos, y después volví con teatro. Pero el mundo había cambiado, el mundo de la tele había cambiado. Y fue un poco doloroso para mí, de estar todo el tiempo trabajando, querer volver y no tener esa posibilidad de trabajar con la misma gente. ¿Y por qué pensás que sucedía eso? No, porque ya había otras personas y porque todo había cambiado también. Y bueno, y nada, en ese momento estoy haciendo teatro, remándola. Gracias a Dios puedo seguir arriba del escenario, que es lo que me gusta. Ahora estoy enfocándome en la música, para llevar a Israel, para llevar a todos lados. ¿Ahora vas a cantar como solista? Algo parecido, pero con alguna banda, me parece. Bien, me gusta. Para chicos, estamos haciendo algo. Después voy a hacer teatro, seguramente, que ya se van a enterar. Ojalá lo pueda llevar a Uruguay, ¿por qué no? Queremos que lo lleves a Uruguay, te lo decimos en este momento ya. Y bueno, nada, muy feliz, muy feliz. Y nunca me voy a ir del medio, porque crecí desde los seis años hasta ahora, que tengo 34, en esto. Y es lo que amo. Bueno, estamos hoy en la fiesta, vamos a cambiar un poquito de tema. En la fiesta 44 DECA. De Fabián Esperón. De nuestro amigo Fabi Esperón. Tres años cumpleaños. ¡Wow! Por favor. ¿Podrán? Contame tu vínculo con Fabi. No, yo lo conozco por el medio, tengo amigos en común, no trabajo para él. Pero nada, la verdad que es un copado. Y tengo mucha gente conocida que quiero, que sí, laburan con él. Bien, queremos que trabaje con... Fabián, por favor. Fabián, por favor. Hacen un lugar a Nadia. Un lugar chiquito. Escuchame, ¿escuchás algo de alguna campaña para el bailando? Ay, sí, mis fans. Desde Colombia, Brasil, España, Israel. Bueno, acá, de todas las provincias. Están haciendo campaña para que entre el bailando por un sueño. Bueno, ojalá, ojalá. ¿Qué ganas? Mirá, yo, todo lo que se laburó, sí, todo lo que se laburó, voy. Pero me da miedo la exposición, pero yo soy real. Voy a, si quedo, voy a ir a divertirme, a mostrar lo que soy y a llevar, no peleas, porque a mí no me gustan las peleas, a llevar baile, alegría, a mostrar que se puede remar, a través de los sueños se puede llegar y a dar show, pero divertido, no peleas. Bueno, quiero decirte que estás igual, en la misma carita de aquella Nadia chiquitita. Gracias. Así que, bueno, es un placer conocerte. Igualmente. Y, bueno, te voy a hacer la pregunta final de Sacate la Careta, que es nuestro programa. ¿A quién le sacarías la careta del mundo del espectáculo, del mundo de la política, de donde vos quieras? Mirá, del mundo del espectáculo le sacaría la careta a muchos que hablaron de mi persona y se llenaron la boca desfenestrándome y quitándome el laburo y haciéndome mucho mal. Pero yo soy muy sincera y soy muy real y siento que la vida es un boomerang. Y el día de mañana me los voy a encontrar y van a poder ver la Nadia que soy, transparente, y les voy a decir, vos tenés el culo sucio, bueno, no escupa para arriba porque te va a caer en la cabeza. Aparte de tener el culo sucio, escupe para arriba, pero por favor. Todos, 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 alguna vez cometemos errores. Yo no lo cometí, me salpicó un tema que fue público conocimiento, que a mí me afectó mucho, sobre todo en mi carrera, que me involucraron en un tema que no fue mío, sí fue mi familia y la voy a defender siempre. Pero siento que fueron muy injustos conmigo. Y a esas personas me encantaría sacarle la careta. No voy a decir nombres, pero sí. Bueno, el que se ponga, ¿cómo se dice para ti? Que se ponga, no, el que le quepa el sombrero, que se lo ponga. Que se lo ponga. Muchas gracias, hermosa.